La regidora Carla Castro López denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y EPC a su compañero de bancada del Partido Verde, Francisco Sánchez Gaeta, por violencia política por razón de género, así como al próximo dirigente de su partido, Juan Calderón, entre otros militantes y colaboradores de páginas de Facebook. El día lunes interpuse una demanda al Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Guadalajara. Esto contra distintos personajes, tanto funcionarios públicos como supuestos periodistas, pseudo periodistas diría yo, porque se esconden de un perfil y no dan la cara. Y también el día de ayer se puso la demanda civil y también se hizo la denuncia ante Contraloría Municipal. Vamos a continuar presentando distintas denuncias a distintos órganos durante la semana, pero por lo pronto son esas las que hemos presentado. Como evidencia, el Edil presenta mensajes de WhatsApp y publicaciones de Facebook con memes, donde se critica a la regidora por su voto de aprobación a la Ley de Ingresos del 2023, donde sus compañeros de fracción del Partido Verde, Luis Munguía y Francisco Sánchez Gaeta, votaron en contra. Los hechos ocurrieron el 31 de agosto del 2022, cuando dentro de la Orden del Día de Sesión de Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el alcalde Luis Michel presentó su iniciativa de Ley de Ingresos para 2023, la cual fue aprobada con nueve votos a favor, uno de ellos del Edil Castro López, cinco votos en contra y dos abstenciones. A los escasos minutos y minutos antes empezaron los ataques hacia mi persona, hacia mi integridad, el acoso, el señalamiento, la incitación al odio, de distintas formas y continuaron presentándose durante semanas, incluso meses, y pues estuvimos recabando todas las pruebas y pues presentamos las denuncias y las demandas correspondientes. Y es irónico porque después de ese voto, en el 31 de diciembre, que fue el tema de votación del presupuesto de ingresos para el 2023, ahí sí veíamos que, bueno, el Congreso del Estado da la razón que la Ley de Ingresos para el 2023 iba y veíamos en plena sesión de Cabildo ya a los regidores pidiendo y exigiendo dinero a otras áreas, ¿no? Que esto no hubiera podido suceder si no se hubiera aprobado la Ley de Ingresos desde un comienzo. A partir de ese momento, en el escrito de la denuncia señala que el asistente del regidor, Luis Fuentes, empezó a enviar mensajes de WhatsApp a diferentes grupos escribiendo que ella era una traidora de la fracción del Partido Verde, votó a favor de la Ley de Ingresos, la cual va en contra de los intereses de la ciudadanía, no merece estar dentro de este gran partido, se vendió con Morena y con el profe Michel. De Juan Calderón, quien tiene un cargo dentro del Partido Verde en Jalisco y el próximo 4 de marzo tomará las riendas del mismo, señaló que replicó el mismo mensaje también en diversos grupos de WhatsApp. A otra asistente del regidor Sánchez Gaeta, Xochitl Artemisa, Carla Castro la señala de denostar su imagen por compartir una publicación donde se habla de la iniciativa de tenencia de mascotas del Edil María Elena Curiel Preciado. Sobre Francisco Sánchez Gaeta apuntó que toleró y permitió que sus subalternos servidores públicos municipales impulsaran y difundieran una serie de comentarios e imágenes articulados en mi contra a partir de mi género, iniciando en horas de trabajo desde una oficina pública, sumándose algunos periodistas al hacer eco a los mensajes de violencia iniciados por Luis Alberto Fuentes Flores y Xochitl Artemisa Amador en contra de mi persona. ¿Esto quiere decir, regidora, que ya está completamente dañada su relación con su compañero de partido, Francisco Sánchez Gaeta? ¿Ha hablado con él a respecto de esto? Mira, no hemos platicado para nada, pero lo que sí te puedo mencionar es que la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista, al cual yo formo parte, me están brindando todo el apoyo. En la denuncia también se señala a los periodistas Rodrigo Aguilera Morales y Gerardo Sandoval Ortiz, así como a colaboradores de páginas de Internet Ludwig Alonso Osorio y Rafael Benavente. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.